Otra noche en la ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Es otra noche en mi ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Es otra noche en mi ciudad, camino por la ría en busca de felicidad Pero me pierdo entre lamentos, el licor se me intibe, algo se derrumba por dentro Es tanto el sufrimiento, pero no entiendo, mis versos se van con el viento Puerto Deseado, mi ciudad, la vista más hermosa, negro, la encontrás acá La Patagonia es mi lugar, sé de dónde vengo y eso no va a cambiar Solo vine a hablar de mí, de tantas caídas, algo bueno aprendí Es levantarse y sonreír, esto es lo mejor, la mejor versión de mí Otra noche en la ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Es otra noche en mi ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Sin límite cruzo frontera, la nueva era, nadie sabe lo que le espera La mala vida no es condena, tengo que divertirme a cara y cruz con la moneda Mi reina cuando tú estás cerca, mi alma sienta alivio, el tiempo se congela No es un amor de novela, tú eres arte puro, yo no estoy para cualquiera Ya pasé todas las malas, el tiempo va avanzando, van llegando las buenas Todos quieren lo que sueñan, ya me desperté, ahora voy contra cualquiera Otra noche en la ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Es otra noche en mi ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad Es otra noche en mi ciudad, perdido en lo más puro, buscando seguridad